Mike Towers, un tal bendito, Bobby on the drum, Bobby on the drum Mike Towers, baby, que más pues, baby Hacia saludar ya que no le he vuelto a ver Yo le di su lugar, a veces quiero volver No vaya a dudar, usted es quien tiene el poder Dime pa' dónde tú vas, hey Que más pues, baby Hacia saludar ya que no le he vuelto a ver Yo le di su lugar, a veces quiero volver No vaya a dudar, usted es quien tiene el poder Dime pa' dónde tú vas Yo le voy a llegar y te voy a robar Si cantarás fuera tendencia global Hasta las mismas mujeres te quieren probar Está viajó privado como Pablo Escobar Yo le voy a llegar y te voy a robar Si cantarás fuera tendencia global Hasta las mismas mujeres te quieren probar Está viajó privado como Pablo Escobar Sus ojos irradian la sensualidad Su boca me dice que me quiere besar Su mirada me tienta, vuélvela a tocar Su mano me lee, no me puedo aguantar Pa' tu sexo estoy listo, a las otras en visto Si la pierdo conquisto, no la puedo dejar La única que de la calle me pudo sacar Con su buen beso borroso ese mal Y de ese culo soy fan, esto es tendencia global Como diría Mike, tú eres una diosa, ma Por la forma en que me mira yo me voy a quedar Ay, mi parcerita, no te voy a fallar Eres otra cosa, somos alma de mela Tú eres mi nena, pa' qué voy a estar Sabes que conmigo es tendencia global Como Pablo, Virginia, te voy a enamorar Que guapo es bebé Pasé a saludar ya que no le he vuelto a ver Le di su lugar, yo a veces quiero volver No vaya a dudar, usted es quien tiene el poder Dime pa' dónde tú vas Lo nuestro es Flow, Pablo y Virginia Prepara la maleta, olvídate de la aerolínea Le gusta darse baño relajante en agua tibia Viene enviando girasoles, rosas y orquidias Sé que le fastidia que vivo en una trivia Yo le hice olvidar las relaciones antiguas Con agua ardiente el sufrimiento lo amortigua No sé por qué es que de salir siempre la privan En las noches de dama soy su caballero Quiero un Aipin diamante, ya se lo indica el oyeron En el apartamento los vecinos no oyeron Uno tras otro ella no para cuando la relleno Yo le dejé mi olor en su sábana Ya tengo imaginándose cuál será Ella es como la musa y el vino se va Siempre le gusta hacerlo viendo la ciudad Yo te voy a llegar y te voy a robar Si cantar afuera tendencia global Hasta las mismas mujeres la quieren probar La viaja en privado no me importa el lugar Yo te voy a llegar y te voy a robar Si cantar afuera tendencia global Hasta las mismas mujeres la quieren probar La viaja en privado no me importa el lugar Junté pa' la historia PR y Colombia se va a ir mundial Movión de drones al bendito y Mike Tower tendencia global Movión de drones al bendito y Mike Tower tendencia global Movión de drones al bendito y Mike Tower Junté al bendito, Bobby on the drum, Bobby on the drum Mike Tower baby, que más pues baby Pasé a saludar ya que no le he vuelto a ver Yo le di su lugar, a veces quiero volver No vaya a dudar, usted es quien tiene el poder Dime pa' dónde tú vas Yo le di su lugar, a veces quiero volver No vaya a dudar, usted es quien tiene el poder Dime pa' dónde tú vas Yo le voy a llegar y te voy a robar Si cantarás fuera tendencia global Hasta las mismas mujeres te quieren probar Está viajado privado como Pablo Escobar Yo le voy a llegar y te voy a robar Si cantarás fuera tendencia global Hasta las mismas mujeres te quieren probar Está viajado privado como Pablo Escobar Sus ojos irradian la sensualidad Su boca me dice que me quiere besar Su mirada me tienta, vuélvela a tocar Su mano me lee, no me puedo aguantar Pa' tu sexo estoy listo, a las otras en visto Si la pierdo conquisto, no la puedo dejar La única que de la calle me pudo sacar Con su mano empezó a borrar todo ese mal Y de ese culo soy fan, esto es tendencia global Como diría, ma, y tú eres una diosa, ma Por la forma en que me miras yo me voy a quedar Ay, mi parcerita, no te voy a fallar Eres otra cosa, somos alma de mela Tú eres mi nena, pa' qué voy a estar Sabes que conmigo es tendencia global Como Pablo, Virginia, te voy a enamorar Qué guapo es, bebé Pasé a saludar ya que no le he vuelto a ver Le di su lugar, yo a veces quiero volver No vaya a dudar, usted es quien tiene el poder Dime pa' dónde tú vas Con nuestro flow Pablo y Virginia Prepara la maleta, olvídate de la aerolínea Le gusta darse baño relajante en agua tibia Me vienen enviando girasoles, rosas y orquidias Sé que le fastidia que vivo en una trivia Yo le hice olvidar las relaciones antiguas Con agua ardiente el sufrimiento lo amortigua No sé por qué es que de salir siempre la privan Las noches de damas, soy su caballero Quiero un Aipin diamante, ella se lo indica el oyeron En el apartamento los vecinos no oyeron Uno tras otro, ella no para cuando la relleno Yo le dejé mi olor en su sábana La tengo imaginándose cuál será Ella es como la musa y el vino se va Siempre le gusta hacerlo viendo la ciudad Yo te voy a llegar y te voy a robar Si cantar afuera tendencia global Hasta las mismas mujeres la quieren probar La viaja en privado no me importa el lugar Yo te voy a llegar y te voy a robar Si cantar afuera tendencia global Hasta las mismas mujeres la quieren probar La viaja en privado no me importa el lugar Un TEPA la historia PR y Colombia se va a ir mundial Movión de drones al bendito y Mike Tower tendencia global ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué más ves, bebé? Hace a saludar ya que no la he vuelto a ver Yo le di su lugar a veces quiero volver No vaya a dudar usted es quien tiene el poder Dime pa' donde tú vas Yo le voy a llegar y te voy a robar Si cantar afuera tendencia global Hasta las mismas mujeres la quieren probar La viaja en privado como Pablo Escobar Yo le voy a llegar y te voy a robar Si cantar afuera tendencia global Si cantar afuera tendencia global Hasta las mismas mujeres la quieren probar La viaja en privado como Pablo Escobar Sus ojos irradian la sensualidad Su boca me dice que me quiere besar Su mirada me tienta, vuélvela a tocar Su mano me lee, no me puedo aguantar Pa' tu sexo estoy listo, de las otras he visto Si la pierdo conquisto, no la puedo dejar La única que de la calle me pudo sacar Con su mano empezó a borrar todo ese mal Y de ese culo soy fan, esto es tendencia global Como diría, ma, y tú eres una diosa, ma Por la forma en que me miras yo me voy a quedar Ay, mi parcerita, no te voy a fallar Eres otra cosa, somos alma de mela Tú eres mi nena, pa' ti voy a estar Sabes que conmigo es tendencia global Como Pablo, Virginia, te voy a enamorar Qué guapo es, bebé Pasé a saludar ya que no le he vuelto a ver Le di su lugar, yo a veces quiero volver No vaya a dudar, usted es quien tiene el poder Dime pa' dónde tú vas Con nuestro flow, Pablo y Virginia Prepara la maleta, olvídate de la aerolínea Le gusta darse baño relajante en agua tibia Me viene enviando girasoles, rosas y orquidias Sé que le fastidia, que vivo en una trivia Yo le hice olvidar las relaciones antiguas Con agua ardiente, el sufrimiento lo amortigua No sé por qué es que de salir siempre la privan En las noches de damas, soy su caballero Quiero un IP en diamante, ya se lo indica el oyeron En el apartamento los vecinos no oyeron Con otra, otra, ella no para cuando la relleno Yo le dejé mi olor en su sábana Ya tengo imaginándose cuál será Ella es como la musa y él no se va Siempre le gusta hacerlo viendo la ciudad Yo te voy a llegar y te voy a robar Si cantar afuera tendencia global Hasta las mismas mujeres la quieren probar La viaja en privado no me importa el lugar Yo te voy a llegar y te voy a robar Si cantar afuera tendencia global Hasta las mismas mujeres la quieren probar La viaja en privado no me importa el lugar Un té pa' la historia PR Y Colombia se va a ir mundial Movión de drones al bendito Y Mike Tower tendencia global I'll be on the jumps En la al aim de ninguna Y Taylor Y mañana Cuando empiezas Y yo sea Joey Y shackgué Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué más ves, bebé? Hacia saludar ya que no le he vuelto a ver. Yo le di su lugar a veces. Yo le di su lugar, a veces quiero volver. Yo le di su lugar, a veces quiero volver. No vaya a dudar, usted es quien tiene el poder Dime pa' dónde tú vas Ya le voy a llegar y te voy a robar Si cantarás fuera tendencia global Hasta las mismas mujeres te quieren probar Está viajó privado como Pablo Escobar Yo le voy a llegar y te voy a robar Si cantarás fuera tendencia global Hasta las mismas mujeres te quieren probar Está viajó privado como Pablo Escobar Sus ojos irradian la sensualidad Su boca me dice que me quiere besar Su mirada me tienta, vuélvela a tocar Su mano me lee, no me puedo aguantar Pa' tu sexo estoy listo, a las otras en visto Si la pierdo conquisto, no la puedo dejar La única que de la calle me pudo sacar Con su buen beso borroso ese mal Y de ese culo soy fan, esto es tendencia global Como diría Mike, tú harías una diosa, ma' Por la forma en que me miras yo me voy a quedar Ay, mi parcerita no te voy a fallar Eres otra cosa, somos alma de mela Tú eres mi nena, yo fue aquí voy a estar Sabes que conmigo es tendencia global Como Pablo, Virginia te voy a enamorar Que más pues bebé, pase a saludar ya que no le he vuelto a ver Le di su lugar, yo a veces quiero volver No vaya a dudar, usted es quien tiene el poder Dime pa' dónde tú vas Lo nuestro es flow Pablo y Virginia Prepara la maleta, olvídate de la aerolínea Le gusta darse baño relajante en agua tibia Vienen brillando girasoles, rosas y orquídeas Sé que le fastidia que vivo en una trivia Yo le hice olvidar las relaciones antiguas Con agua ardiente el sufrimiento lo amortigua No sé por qué es que de salir siempre la privan En las noches de dama soy su caballero Quiero un IT en diamante, ya se lo indica el joyero En el apartamento los vecinos no oyeron Uno tras otro ella no paró cuando la relleno Yo le dejé mi olor en su sábana La tengo imaginándose cuál será Ella es como la musa y el vino se va Siempre le gusta hacerlo viendo la ciudad Yo te voy a llegar y te voy a robar Si cantar afuera tendencia global Hasta las mismas mujeres la quieren probar La viaja en privado, no me importa el lugar Yo te voy a llegar y te voy a robar Si cantar afuera tendencia global Hasta las mismas mujeres la quieren probar La viaja en privado, no me importa el lugar Un TEP a la historia PR y Colombia se va a ir mundial Movión de drones al bendito y Mike Tower tendencia global ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.